Dice mi mamá que si me cuidan dos horas. Estamos armando un súper vento. ¡Nos vamos de gira! ¡Nos vamos de gira! En dos semanas esta será una sola familia y nadie lo va a impedir. Estrénos, recomendaciones y tips del mundo del entretenimiento en Escaparate. Con Caribe. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder platicar el día de hoy con los protagonistas de Papás por Encargo. En la serie podemos apreciar que Morgan le dice insecto a su hija. A mí me gustaría saber si ustedes recuerdan algún apodo o nombre especial que sus papás les comentaban cuando eran pequeños. Pues a mí mi papá de chiquita me decía rastrillo porque se me ocurrió agarrarlo y rasurarme. Sí, digo, ni pelos tenía, ¿verdad? Pero sí, está muy raro, pero ese era uno de los que... ¿Pero es la realidad? Sí, pero es la realidad. Mucha creatividad. Mucha. Sí. ¿Quién más? ¿Quiénes de todos digámonos sus apodos? ¿Todos? ¿Alguien más? Este... A ver si te trepa. Bueno... Es que yo, o sea, a mí siempre me han dicho Mikey o Mike o... Ajá, sí, es que no... Mi papá es Jorge, así que yo, Jorjito, siempre fui en la familia de toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué raro? ¿Por? En el mío, no, en mi caso es Lalo, porque, pues, de Eduardo es más que Lalo. Y así, muy sencillo, yo no me compliqué mucho la existencia. Ok, más brillo. Fátima, ¿tú dices algo? Eh... Pues, fíjate que mi abuelito, no sé por qué, no sé si por norteño y nunca lo entendí, le preguntaba, pero no sé por qué me decía tacos. Órale. Fíjate. Ahora sí que lo sorprendí, ¿no? Pues mira, envuelta. Eso que no era mi palabra. No, no pensaba que Rastegui era loco, que también tacos. No, tacos. Fíjate. ¿Está contenta? ¿Está contenta? Está contenta. Pero creo que Insecto es el mejor, ¿eh? Hasta ahora. Sí. Sí. Es bueno.